Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, que el mundo va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento, como un olimpiano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. 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 Tíralo pa'l barrio Tíralo pa'l bellaqueo Dale que estamos al galete mami, mene, te meque Tu brinca, que brinca mami, dale al teque, que teque Dale que estamos aquí andando, otros bebiendo y fumando Suelta cumbiatrón, comenzó el vacilón El que no está bebiendo, miro, tu brinca, que 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 brin Vellaqueo, vellaqueo, vellaqueo Si, 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 con tu movimiento lento Raka, taka, un pa' para la peste un momento A mí no prestamos más el tiempo Y ahora te lo dimos bien violento Si, 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 si Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo Vino para el bellaqueo Norwalk, dígalo para el barrio Alza la mano si tú eres de barrio Alza la mano si tú eres de barrio Sabe bien se llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Entende a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, 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 bambole Bambole, 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 bambole Bambole, bambole, bambole Bambole, bambole, bambole Sabe bien se llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Entende a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Sabe bien se llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Entende a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Sabe bien se llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Entende a mi ritmo, bambole, bambole, bambole ¡Ambulé! 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 ¡Ambulé!